Bauti Barraca Central Hoy te vinimos a alentar Para ser campeón Hoy hay que ganar Hoy te vinimos a ver Juegos Hoy no podés perder Te llegamos Dentro del corazón Dejamos Que merece ser campeón De Barraca Vago y a Torrante Yo lo sigo Al guapo Siempre a todas partes Y daré a la vida Por ser Primero Bueno, vacaciones y enviados Vienen a ver a Barraca Contento, ¿no? Sí, contento Sí, feliz Día del amigo mañana Barraca es tu amigo ¿Qué le podés decir a tu amigo? Nada, de que la pase bien Que tenga un feliz día Que bueno, que como un gran amigo nuestro que es Estaría bueno que tengamos un para arriba Y que podamos ganar Eso sería lo ideal Que lo quiero ¿Y qué representa para vos Barraca? Alegría Mucha alegría Sí Barraca para mí es familia, es todo Para mí representa Es algo muy importante en la vida Que lo empecé a seguir Y es como Para mí es algo muy especial Venir a compartir momentos Y Que Tenemos que ganar Digo yo siempre, ¿viste? Pero si no se gana El fútbol es así A veces te trae ilusiones Y desilusiones Así que Bueno, vamos para adelante Y Barraca para mí es una Representa una parte de mi vida Y es familia ¿Emoción? ¿Emoción? Que lo quiero conocer ¿Los querés conocer? ¿A quién? ¿A quién en particular? A Lechi Arrancamos de abajo Y estamos arriba Así que Qué más decir Es una alegría inmensa Y bueno Sea como sea el resultado Hoy Vamos a irnos contentos igual Por haber podido venir a ver a Barraca Yo voy a ganar los tres puntos fundamentales Para seguir en carrera El sueño de la Copa Internacional Está ahí latente Sí, sí Eso sería lo ideal Pero Siempre con fe para adelante Que con la positiva Con la positiva Y siempre con la cabala Que tenemos que ganar ¡Aguate Barraca! ¡Aguate Barraca! ¡Aguate Barraca! ¡Aguate Barraca! ¡Aguate Barraca!